¡Aló! ¡Aló! ¡Adiós! ¡Aló! 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 Arena corriendo por su cuello El agua deslizándose en tu espalda El viento rozando tu cabello Tu piel sobre mi piel sintiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca Tu brazo apretándome lo siento El tiempo va pasando apretando tu cintura Deseándote, amándote como mamá cantando No se oye, no se oye, más fuerte Deseándote, amándote como mamá cantando Beso a beso la noche apareció Y he renado hasta que salió el sol Diga en pie